En el Hospital Comunitario del Municipio de San Francisco, Ixtaca Macitlán, se entregaron insumos médicos y de protección para el personal de salud de esta dependencia. Viene con nosotros el presidente de la Red de Municipios por la Salud, el delegado del DIF. Pues hemos estado, de alguna manera, colaborando con los diferentes hospitales de la región de la Sierra Norte. En esta ocasión, pues venimos hoy, nos toca venir a visitarnos. Nos ha encomendado mucho el gobernador del estado, precisamente en esta tarea que el servidor tiene como presidente de la Red de Municipios por la Salud a nivel estado. Por usos y costumbres, muchas veces es diferente, precisamente, las necesidades que se puedan tener. Porque siempre hemos visto, no solamente en estos momentos, que ustedes tienen un trabajo muy, muy importante en este sector salud. Yo reconozco la vocación que tienen del servicio hacia los demás, y más por lo que estamos viviendo, la verdad. A la llegada de la jefa jurisdiccional, la doctora Enrique, pues hemos trabajado de la mano. Nos gusta trabajar con el sector salud, que es uno de los más importantes. Ok, pues saludo con mucho afecto a todos los medios de comunicación, a la ciudadanía en general que nos ve por las redes sociales y por todos los medios de ustedes, que hacen posible que, precisamente, pues haya una comunicación de trabajo, de transparencia y, sobre todo, de colaboración. La encomienda que tenemos por el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, nuestro gobernador del estado, y, precisamente, con la responsabilidad como presidente de la Red de Municipios por la Salud, es, precisamente, estar atendiendo de manera formal y, sobre todo, pues puntual. Ese gobierno, pues, una de las características y muy, muy visibles que se ha notado, pues es que seamos compartidos, que hay equidad y, sobre todo, solidaridad. Así es que, pues, estos municipios de la Sierra Norte, sin duda, son de los que tienen más problemáticas de la calidad de vida. Hay mucha alta marginación, marginación que realmente por años se ha vivido. Es fundamental llevar un censo, realmente, con transparencia. Se tiene que ver el número de gente y, sobre todo, ver el potencial de cada municipio para el progreso que viene a futuro para los siguientes programas. Con mi reconocimiento a la presidenta del DI de aquí, que con mucho gusto se acercó y dijo, no, déjenme los documentos acá y nosotros venimos por ellos. O sea, no hay momento para que gaste la gente y vaya a entregar. Todo se puede lograr haciendo la unidad de los órdenes de gobierno, de las siguientes dependencias, para que esto se dé. Que tenga un beneficio de salud, pues, vamos a colaborar para que lo tenga, ¿verdad? El que vive de lo que sea como empleado, como dueño, como empresario, como comerciante, todos debemos de llevar estas medidas de prevención de la salud que nos indican y que no es más que cuidarnos y cuidar a quien nos compra, cuidarnos a los que, bueno, de alguna manera accede a nuestros servicios, que deberían de estar ya desde hace mucho tiempo, la higiene, que no se haya visto de una manera, ya como el día de hoy, que se tienen problemas por la higiene, es otro cantar. Invitarlos a todos a que seamos, ahora sí que obedientes, ¿verdad? Que seamos obedientes, muchas veces no nos gusta las normativas, las normas que nos impongan, lo reconozco. Es momento de colaborar y de comprender que esto es con el objetivo de que no haya más muertes. Nadie estamos exentos a que podamos tener este contagio, solamente, pues, llevando estas medidas de preventividad.